Bueno, pues, estoy bien. Empezamos con una nueva mesa, opciones de tratamiento de la hepatitis C en los agentes co-infectados, donde nos encontramos. Y tenemos con nosotros al doctor Juan Perequer, que es especialista en enfermedades infecciosas y pertenece al servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de la República de Colombia. Muchas gracias, Astori. Es un placer estar con vosotros y, bueno, ya lo he presentado. Yo soy médico, me dedico a las enfermedades infecciosas y dentro de las enfermedades infecciosas llevo muchos años tratando a personas infectadas por un VIH y, en concreto, pues, a lo que la hepatitis, así, no tiene lo que es bastante valente, es de un poco valiente, pues, de obligado a los que he tenido que dedicar a esta, ¿vale? Me invitaron a dar opciones de tratamiento de la hepatitis C en los agentes co-infectados. ¿Dónde nos encontramos? Yo creo que, ¿dónde nos encontramos? Si queréis, no lo vamos a mirar, en el hemoglobio. Y la perspectiva que yo os voy a dar, pues, es una perspectiva, pues, de médico. Y, bueno, sobre todo, fundamentalmente, os voy a hablar de muchos fármacos o tratamientos que hay en la actualidad, las ventajas, los inconvenientes y, sobre todo, bueno, lo que está viniendo y lo que nos va a hablar en el futuro. Pero debemos de ver, tal vez lo que queréis, y yo responderé la realidad que muera o sea que va. Bueno, la primera cosa que quería comentaros es que la hepatitis C, ya sabéis, que, por ejemplo, en países como los Estados Unidos ya en el 2008 se ha puesto por encima del VIH como causa del VIH. Probablemente esto, yo no tengo los datos que mostramos, pero es posible que estos años lleguen esta año. Y esto a que se debe, pues, directamente a dos cosas. Se debe a la gran eficacia, a facilidad, ¿no? En los dos mandamientos antirroriales y, por otra parte, hubiese caído un grupo de personas infectadas por VIH con enfermedad alzada, a algunas de las cosas que no se van a tener que ser infectadas y que no hay cuestiones de la opción, pues, es un caso para hacer un tipo de enfermedad alzada. Aún mejor se ha hablado ya de esto, ¿cuántas personas infectadas por VIH que tienen en España? La primera, la respuesta es, pues, que no lo saben bien. Y este estudio que os pongo aquí, que está publicado en ese año en el tema de la hepatitis. Esto es un estudio hecho, como veis, a nivel mundial. Y esto son estimaciones. Y se estima que en el año 2013, la infección activa de personas que tenían VIH que aplicándose en la sangre en España era el 1%, de las cuales, pues, solamente el 40% estaban diagnosticadas. Es decir, una infección oculta muy importante. Y se estimaba que estaban tratadas en el 2,1% de la población total. Como veis, pues, estos son cifras claramente mejorables. Quería incluso recordar una cosa. En el vídeo que hablamos del virus C, sabemos, lo tenemos detectado, con un número 7, un número de varios años en el año 70, cuando se hablaba de una hepatitis que era en el año de la profesión noves, pero en la parte de la finalidad es del 89, un momento en el cual se introduzan los testoráticos, que se quejan a ser los cuidados en los manos de sangre. Eso significa, pues, en muchos países, en España, hemos estado, probablemente, en un poder a los que estamos aquí, expuestos por diferentes vías a luz, que vuelva a suscitar lo que posible, que se va a hacer los médicos, las poseores, el practicante que había nuestras cacas de ponernos una inyección cuando estábamos enfermos, con aquellas semillas grisadas. Y aquí veis, por ejemplo, en España, en la cuarta de tanto trabajo, se estima que el 75% de las personas que están infectadas son personas que han nacido en el 50 y el 80, los 21 entre los americanos. Porque, si de alguna manera, pues hay que hacer algún tipo de campaña para desvelar esa inyección afronta, pues hay que ir a pescar a las personas, probablemente, y a las redes de las personas que han nacido en esos años. Esto también es, pues, de este año, lo mismo son modernizaciones hechas para España. Si no hiciéramos nada, o hiciéramos lo mismo, hacer lo mismo significa dos cosas. Uno, no desvelar esa inyección afronta. Y, segundo, hacer el tratamiento, lo mismo que estamos haciendo, pues probablemente veríamos que, aunque el número de personas infectadas por un día, se probablemente disinuye, porque no hay transmisiones, y la gente, porque vamos viviendo de cierta edad de años, pero las complicaciones graves, como veis ahí en rojo, por ejemplo, voy a entrar en azul, trasplante de hígado, si la fibrosis es condensada, en el salón azul y clarito, o carcinoma de alto celular, que es, pues, una confrontación, otro día muy frecuente, eso aumentaría el y el pico, lo tendríamos en el año. Si no queremos llegar ahí, probablemente habría que actuar en esos dos sentidos, en el desvelar, la protección oculta, y utilizar pautas de tratamiento más eficaces, en otras cosas. Metidos ya en el campo del VIH, las olas han cambiado mucho. Y a nuestra gráfica, que veis ahí, que está la línea, unas líneas, la línea azul interrumpida, y la línea roja continua. Esto lo que revela, que son los datos de COVID-COVID, es la corse de la red de investigación del SIDA, en Estados Unidos, pues es un grupo programático, que en todas las comunidades autónomas, en muchos hospitales, y de consentimiento informado, a las personas que llegan, recién, digamos, no, 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 no. nuevas hospitales intradayas. Y entran en un segmento prospectivo, y, bueno, para acorcer, pues muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el año 27, en España, veis ahí en azul, el 67% de las personas que acudieron por primera vez a uno de estos hospitales con excepción por VIH, había adquirido la infección por uso de drogas y el 74% a su vez estaba infectado por el hospital fijaros lo que ocurrió en el año 2006 en el año 2006 las personas que acudieron a los hospitales el 14% había adquirido la infección por patrón por drogas por uso de drogas y menos del 20% estaban infectados el cambio ha sido dramático y de alguna manera lo que refleja pues es que son virus por parte y retransmisión a la que ha acabado o perdón, a haber cambiado tanto la cara de la epidemia de transmisión de nuevas infecciones pues lo que es la evidencia puntual de los nuevos casos que manteniendo es mucho menos frecuente que estén conectados con virus sin embargo sabéis que también estamos asistiendo a cambios y sí que se están describiendo porque ya saben que nosotros en internet se describían en los problemas de Europa en Estados Unidos brotes de patiticea aguda de transmisión sexual esto existe, esto está aquí por nosotros por ejemplo en el clínico de Barreola están viendo muchísimo en Madrid vemos en la Fundación General de Día Ben en el hospital estamos viendo en la mesa guardia y sí que quería la humana dejar las cosas claras o sea, estos bloques fundamentalmente en el núcleo de todo están sexo en grupo muchas veces con prácticas de alto riesgo en valores sexo en grupo coito anal sin preservativo y favoreciendo a veces por Internet en muchas ocasiones la utilización de drogas y compartir mutilares para ello además si hay por medio infecciones de transmisión sexual como tritis, psíquitis todo lo que se protege es decir, que estas hepatitis agudas son transmisión sexual pero dentro de un contexto muy claro esto ha hecho, por ejemplo antes os mostré aquella gráfica que veía eso era un datos de incidencia qué pasaba con las nuevas personas pero también os sabéis porque es la prevalencia es decir, en un momento dado que es lo que hay en conjunto esto lo tienen muy bien estudiados los paranteses y yo lo traigo porque esto refleja por muchos sitios y veis ahí tres colores estos son cortes de prevalencia los paranteses han año a año desde el 2004 han hecho estudios en su población pues para ver cómo estaba distribuida la gente con el patatiste según el mecanismo de transmisión y veis que en el 2004 el 70% de las personas que estaban infectadas habían adquirido la infección por uso de drogas y sin embargo vamos a los 2011 y veis que la columna azul clarita ha bajado mucho y esa oscura que son los parantes que tienen sexo con hombres acá que de alguna manera pues los datos de prevalencia reflejan también estos datos de vida ¿vale? os traigo esta diapositiva para deciros que tener ambos virus tener un virus que usted probablemente el efecto aneto sobre las ambulas casuadas podríamos decir es más que la suma de los efectos cada uno observado ¿por qué? porque cada una se pone e influye negativamente en la otra es decir una persona que tiene una catatiste si está infectada por un H esa catatiste probablemente vaya peor y viceversa si no tiene infección por un H que además tiene virus D pues es posible que también vaya peor el virus y por todo esto deciros que toda esta información también viene de una época del pasado en la cual pues por ejemplo en ocasiones los fragmentos se retrasaban o las personas estaban durante tiempo con 0,4 no en cifras óptimas por un lado es posible que hoy en día yo creo que si uno no está nunca en uno definido pues de las veces la práctica es y si uno evita otros factores por ejemplo beber alcohol o subir drogas probablemente las cosas no pinten tan mal como antes quiero decir con esto que en este que en esta interacción entre los dos virus no todo es biología no todo hay que echarse la culpa de un día eso también hay insinuos si no tiene que probar el siguiente y beber o un posado pues realmente tenemos la enfermedad hepática que en otra parte habrá que chacárselo aparte de estas gráficas esto es importante porque si lo miramos desde un punto de vista de vida pues sabéis que desde que se produjo un tratamiento antirectorial eficaz en el 96 la disminución vamos asistimos a la disminución de importes por hubiese y la enfermedad hepática entre aquellas personas que estaban juntadas por otros como protagonismo como los reflejan este estudio de la corte y esta gráfica que veis me gustaría que os fijáis en el cuadrito de la derecha esto es de la corte cascada la corte cascada tiene el valor que es una corte de muchas personas que están seguidas en el momento en que se documenta la ser conversión se sabe cuál es el día cero de la dirección y veis ahí en la derecha pues un poquito las expectativas la proporción de muerte cuanto más muertes se sabe cero es cero y unos del 100% y veis que a lo largo de los años la mortalidad está incrementada en la línea continua esas son personas que tienen infección por virus D además del VIH en comparación con la discontinua que son personas que están solamente quedadas por VIH estos son los datos que sustentan los arquitectos con los dos principales que se han dado pero bueno las buenas noticias es que la hepatitis se puede curar y que curar la hepatitis no es un tema cosmético no es un análisis de positivo o no reactivo cambia de manera muy importante el pronóstico vital de salud de las personas no solamente hace que se interrumpa por ejemplo el proceso de fibrosis y la gente no se haga cirrótica sino que disminuye estos sonbazos generales aquí en España disminuye la mortalidad y no solamente la mortalidad por hígado sino que una mortalidad que aparentemente no tiene que ver ni con el hígado ni con el VIH es algo que se sabe probablemente el tener un virus como el que se está replicándose y eso también lo sabemos como el VIH aparte de bañar el hígado pues causa inflamación sistémica causa afilación inmune y eso sí que puede agravar enfermedades como la osteosis infartos ictus o incluso el cáncer es decir que es imposible que curando esto no solamente mejoremos la salud desde el punto de vista del hígado sino de otras cosas esto además en pacientes que tienen infección por VIH está demostrado para personas que se tratan y que se curan en estadios intermedios de hipnosis sabemos como estudios que hayan eso los hematólogos desde hace mucho tiempo una persona que estaba ya con cirrosis muy avanzada o cirróptico curarse modificaba radicalmente el producto bueno pues esto en personas infectadas por VIH incluso se ha demostrado cuanto los estadios de cirrosis no son tan avanzados es decir que está justificado no esperado ante la enfermedad que la estribulizada para calificarse y para tratar bueno disculpad que estén las cosas en inglés es la precha de verdad imagino que como hay colorín y tal es el bien deciros que aquí las cosas han cambiado bastante en concreto pues antes del 2011 teníamos el tercero de la avenida en el 2011 pues llegaban el 12 de previn y el tal de previn del que ellos han hablado antes y estamos ahora en un momento ahora me refiero el año pasado este en el cuadro actualmente en Europa pues tenemos esas tres moléculas abridas SOPOSDUVIR SIMETREVIR y ACRASVIR aprobadas ¿vale? y debajo algunas combinaciones por ejemplo la de más abajo que se llama SOPOSDUVIR de ACRASVIR esta está aprobada desde hace dos semanas en Estados Unidos y yo calculo que en un mes se va a aprobar en Europa y la otra que es la continente que le llamaremos esa que pone ABT más retornadil más cumplidas que es más la salud y estas opciones otras el régimen trible de ABT que lo vamos a ver de él esto pues probablemente se acuerde próximamente si no al final de año en Estados Unidos y en Europa pues se me da un poquito como para comentaros que los nuevos cárrafos ya no estoy hablando del interferrón y la trigalina se llaman antiviales de acción directa porque es una diena es una de las dienas míticas ¿sabes? y dienas míticas finalmente son la NS3 o la proteasa y todos los medicamentos que se fijan en esa diena acaban en el virus te la pedir que es un virus después de la proteasa cuando pedir sin pedir tenéis la NS3 igual la NS5 o esa es otra diena y todos los tablas constataban en asipir se dirigen a esa diena por ejemplo en la catacid que está aprobada en Europa y en la catacid que bueno que también está aprobada en Europa ¿no? tenemos luego la NS5 que son los inhibidores de la poligrasa hay dos tipos uno que son análogos de los nucleósidos perdóname que sea tan rollo como el UDH que es el SOFOS y otro que es los no nucleósidos por ejemplo si os llegamos hablando de el UDH el SOFOS sería como el tenofóbico ¿vale? o como la vaca y sin embargo los otros pues sería cómoda meninápida que le faldé la reutimidina y la mentira ¿vale? ¿qué es un curso TeraPrevir y BocePrevir TeraPrevir y BocePrevir y estamos haciendo un poquito de historia reciente en su día es un curso en cuanto a eficacia en gran avance que son estos estudios que son los estudios de registro los importantes y veis que pues hay personas infectadas por genotipo 1 de virus B que es el predominante ya sabéis que en España y por mucho raro el genotipo predominante es el genotipo 1 después probablemente sea el genotipo 3 hay un genotipo que va creciendo y que es particularmente frecuente en las personas infectadas por UDH que es el genotipo 4 y el genotipo 2 en España es fundamental 5 y 6 y eso ya es una red bueno pues aquí veis lo que supuso empatamiento con BocePrevir y BocePrevir pues de alguna manera aumentaba la eficacia de un 40% en personas no tratadas e incluso en personas que hayan fracasado en tratamiento ya sabes que cuando fracasa en tercera y en la adrenalina puede fracasar de tres maneras puede fracasar en la cosa que se llama la recidiva la recidiva es que uno durante el tratamiento la carga y la que está negativa llega al final el tratamiento está negativa pero cuando digo clica los fármacos en mi uso tiene una recidiva y eso es una recidiva ¿vale? porque son personas que les falta son personas que tienen una sensibilidad buena al interferón pero que les falta en conjunto esas personas cuando uno les da lo hace prevenir y te la prevenir y en el segundo tratamiento las ponen casi mejor que las personas nuevas ¿vale? que nos han tratado luego están los respondedores nulos está el extremo eso son los que menos en este momento los respondedores con respuesta luna es cuando uno no lo prena aún llega al tercer mes de tratamiento y la carga del virus es que ni se mueve no a punto lo prena para porque se está tomando el tiempo el dinero y la paciencia de todo el mundo y luego tenemos entre medio lo que es la respuesta parcial la respuesta parcial pues es un sí no no es la recidiva no es un respondedor llega al tercer mes y las cosas se han hecho durante el tratamiento pues no se logra no se logra negatizar la carga vital ¿vale? pues el Aperil con Cperil también en esos esterarios fijaros los correspondedores nulos de un 5% cuando se retrataba con PEC-RIBA pues acompensión del 40% ¿cuál era el problema? el problema es que estos paramentos eran muy toxicos ¿vale? esto se logra pero a base de toxicidad cutánea hematológica y todo hay que decirlo también porque la toxicidad con estos cálmacos es mayor a medida que la enfermedad hepática está más avanzada hemos tratado en unos momentos probablemente partidos y yo creo que en España se han tratado muchas personas ya en el estado de cirugía y eso me ha explicado que la eficacia y la toxicidad pues haya sido suficiente ¿vale? o sea eficacia razonable o mejor pero a costa de toxicidad que hoy por hoy no es asumible ¿qué pacientes podemos curar hoy? y aquí ya os voy a entrar y me vais a terminar porque tengo que comentar los medicamentos nuevos y comparables mirad ¿sabéis cuando hablamos de curación? hablamos de curación y hablamos del término técnico con el que nos bajamos y en las consultas y en los estudios es la respuesta viral sostenida la respuesta viral sostenida puede ser 12 o 24 ¿qué significa respuesta viral sostenida 12? ¿qué es lo que se acepta? pues significa muy sencillo uno al cabo el tratamiento suspende la medicación y espera 12 semanas si al cabo la semana y no sale entre las veces pues la respuesta es la respuesta viral sostenida a las 12 semanas pues eso es igual a placer los estudios que han sido a esas personas durante años prácticamente 100% o 99% siguen con la carta viral detectable y los pocos casos que hay problemas de salud o infecciones porque la persona ha ocurrido compartirás el riesgo más que repetidas ¿vale? pues eso es la respuesta viral sostenida en este lado en esa edad ahí veis lo que a día de hoy podemos esperar respuesta viral superior al 90% es decir personas en las cuales las cosas pintan bien por ejemplo las personas infectadas por el genotipo 1 por el genotipo 2 y por el genotipo 4 ¿vale? con los factos que hay comercializados siendo perfectado siendo naí es decir no hay un celebrado nunca o hay un celebrado ¿qué personas tenemos ahora en las cuales las cosas no pintan bien? los otros que están en este paracín en primer lugar están los usuarios de drogas en activo esto como podéis entender no es un problema no es un problema de la biología es un problema sobre todo que son personas a los que pueden ser en los tratamientos probablemente más simples y más cortos que los que ahora es un problema probablemente conductual ¿no? el genotipo 3 ahora es el nuevo genotipo 1 genotipo 3 que antes con el tercero de la abriga era el genotipo mal ahora es un genotipo difícil ¿vale? y luego personas por ejemplo con trastornio de hígado con trastornio de hígado personas en insuficiencia de hígado ¿eh? porque porque algunos fármacos o están contraindicados en insuficiencia de hígado o no se conoce muy bien como administrarlo y luego las personas cirróticas especialmente con cirrosis descompensada ¿vale? realmente y ya veréis pues se van a empezar o se van a preguntar a personas que en una situación de enfermedad hepática para las cuales pues realmente no hay no hay muchos datos de la eficacia de la enfermedad y sobre todo más importante cuando hablamos de cirrosis y cirrosis descompensada sobre todo hay que considerar la infección que es el virus de y la enfermedad podemos curar la infección pero ¿qué pasa con la enfermedad? hay un punto de no recuerdo es decir hay un punto en el cual ese hígado está tan dañado tan dañado que por mucho que le quitemos el virus eso puede revertir y cambiar el pronóstico bueno esperemos esperemos que sí pero la pregunta es que exactamente mientras esto no lo veamos ¿cómo podemos en una barra de tierra? ¿qué podemos ofrecer a las personas hoy que están infectadas por genotipo y que nunca se han tratado? en primer lugar pues pues si de pedir con el tecrón vegetal de regalidad ¿vale? con esto por ejemplo se pueden obtener tasas de curaciones de 85% de los genotipos 1B y sabéis que hay dos tipos de 1 1A y 1B y el genotipo 1A pues hay una cosa que se llama un polimorfismo ¿eh? un polimorfismo pues es una variedad genética natural no es una mutación ¿eh? una mutación es un cambio motivado por algo y un polimorfismo es como decir los ojos azules como al revés ¿eh? pues el virus 1A que tiene ese cambio cuando está presente esa mutación pues la eficacia del SINREVIR baja una cosa buena con el SINREVIR es que hay personas un 78% de personas que en la semana 4 se enraquiliza la carga en la semana 4 si eso lo confirmamos en la 12 podemos hacer tratamientos más cortos ¿eh? podemos hacer tratamientos de 24 semanas y las personas que logran eso ¿eh? tienen un 90% de actuación esto es bueno porque desde durante el tratamiento pues podemos tener alguna idea de cómo van las cosas ¿vale? esto es lo que dije la ficha técnica de cómo hay que utilizar el SINREVIR en personas que nunca se han tratado o que han recidivado 24 semanas y en personas que han tenido un tratamiento han respondido parcialmente o no respondido 48 otra cosa que el fármaco y esto estoy hablando de pautas basadas en interferón de levadirina podemos utilizar Soporubir y aquí tenéis los datos con Soporubir interferón de levadirina 12 semanas no 48 no 24 12 semanas 3 meses por respuesta a la sostenida entre el 80 o 90% incluso pues en personas con cirrosis una eficacia alta ¿qué tenemos? digo que tenemos porque los fármacos están pues para tratar a personas infectadas por genotipo 1 sin interferón pues en interferón lo que tenemos está en azul y lo que vamos a tener está en verde o en marido en azul podemos hacer por ejemplo la combinación de Soporubir y Rigadirina con esa frecuencia que hay que prolongarlo 24 semanas o podemos utilizar Soporubir y sin interferir 12 semanas o bien Soporubir y la clara Svir un 100% de curaciones en la derecha tenéis pues un poquito lo que viene ¿eh? y lo que viene es yo creo que os invito a que tenéis Soporubir en Madrid esta combinación la que os he dicho que está aprobada en Estados Unidos ya de probabilidad 12 semanas una pascantaría un 99% con muchos pacientes tratados de otras combinaciones dentro las cuales está pues por ejemplo en la tercera 1, 2, 3 el régimen simple de los laboratorios AM o el régimen doble los MK de los laboratorios MSN o luego el régimen triple está en amarillo porque estos datos se van a presentar pues dentro de dos semanas en el Congreso Americano de Hígado que es como el Proy para los días y el Congreso Americano de Hígado ¿vale? el software Blue y Paspir como os dije se ha aprobado ya en Estados Unidos y en Europa dentro de un mes y esto es lo que ofrece un 99% entre curaciones en personas infectadas por genotipo 1 una pascilla en día dos semanas en co-infectados en co-infectados deciros que el mensaje es que los en esta era de los auxiliares directos los co-infectados han dejado de ser una población especial antes la co-infectante tenía dos cosas en cuanto a historia natural lo que sigo a hacer y en segundo lugar unas colaciones más difíciles de tratar lo resultado en los estudios que se están haciendo pues más o menos lo que nos reflejan es que lo que se tiene es igual luego aceites de tratamiento pues yo creo que sí lo podemos afirmar que estar fue infectado en principio pues no no supone a priori pues tener un handicap para obtener el bueno de los estudios ¿vale? para la parte pues he hablado del genotipo 1 que es el más frecuente es la cabeza del león en personas que nunca se habían tratado ¿qué pasa con el genotipo 1 en personas que sí se habían tratado? y aquí os pongo los datos de un fármaco que tenemos en España sin intervir con interferonio de biblia pues aquí veis la proporción una persona que ha fracasado al genotipo 1 pero ha sido una recibida el relapser pues que un 85% pues es el relapser si es la respuesta parcial un 76% y si es un respondero nudo un 50% ¿qué pasa con el programa? de todas maneras ya tenemos tenemos disponibles fármacos orales con una eficacia muy alta no solamente para respondedores edulos como están en estos gráficos azules o oscuros ellos muestran por ejemplo a los ojos de unir sin atrevir o la patas bien sin atrevir pero abrigan sino incluso a personas que han fracasado a voz de atrevir y telatrevir fracasos tipo 1 telatia triple con voz o telatrevir pues estas personas con ojos de atrevir y la patas bien pueden obtener pues hasta un 100% de poblaciones en verde y en amarillo os muestro lo que va a ser el futuro próximo en el futuro próximo en el futuro a comercialización de fábricos sobre subvención y más bien 94% el régimen triple de ABI el SAC2 96% y el régimen triple de DNS pues prácticamente el 90% ojo en pacientes en el extremo más dificultoso que el tipo 1 de respuesta nueva y fracaso a voz y guerra para el tipo 4 también va a haber yo creo que dentro de las ya tenemos novedades tenemos interferón con ribavirina interferón con soft con soft ribavir ribavirina 12 semanas o interferón ribavirina y también viene toda la panoplia dentro de las combinaciones que aportará esa eficacia ¿cómo podemos mejorar las cosas en el futuro? deciros como antes os comenté que hay todavía grupos de personas la gente con la dilución activa el sistema de la tercera compensada y el trasplante las cuales las cosas todavía tienen que mejorar pero yo creo que sí que se puede decir que hay creo que actualmente hay novedades novedades no cosas buenas para gente infectada con genótico 3 cirrosis o para un astrón por ejemplo genótico 3 pues fijaros que tasas de eficacia con fármacos que algunos de ellos no que ya están disponibles por ejemplo interferón que no diga soft ribavirina un 90% 12 semanas a ribavirina soft rubir solas interferón 94 pero prolongando a 24 semanas con lo cual carece el tratamiento doble o luego esta pauta que nos en amarilla nos vamos a mostrar los resultados próximamente en 99 vale en la gente con cirrosis lo mismo que el soft rubir y el dipas bien o el régimen triple de ahí los estudios que ya he comunicado muestran o es igual que antes os dije el VIH realmente ya no es una población difícil de tratar es posible que el cirrótico no descompensado pues no sea tan difícil de tratar con esos fármacos de acción directa en los pacientes trasplantados en los pacientes trasplantados el azul y medicación que tenemos hoy en día soft rubir de acvatas bien como siempre y bavirina 100% en la semana 24 es decir hay que dar ahora esas 12 semanas para ver si logramos la respuesta vial sostenida y con el régimen triple de ahí un 96% vale esto luego luego lo reposé porque luego les estoy contando lo que hay y luego las cosas siempre hay y las cosas son los que podemos hacer pero primero el examen vale será el nuevo estándar de recortamiento 12 semanas será pues 12 o menos vale todo lo que viene con 12 semanas el genótico 1 todo viene con 90% y algunos 30 del 100% la tratación sopos unidos sopos unidos y más bien el régimen el título de BMS el régimen el título de AVI y los NK y los NK que no le importan bastante vale y todo esto algunos de ellos ya están aprobados algunos se aprobarán en Europa pronto y la vez que viene yo creo que antes del primer trimestre algunas de estas cosas estarán aprobadas en América y en Europa vale incluso no solamente para las personas infectadas por genotipo 1 sin agraviento previo incluso las tratadas vale ¿podremos durar la curación o menos de 12 semanas? pues mirad ya el régimen el software de BMS que como os dije este está aprobado en Estados Unidos y se aprobará yo creo que en Europa en personas infectadas por genotipo 1 sin cirrosis hepática este es un estudio que está publicado en el NIOINRA y se comunicó en un congreso en el día del año pasado con la eficacia con 8 semanas es la misma que con 12 semanas que con Ledipasvir con Sofosubir una sola pastilla al día dos meses en personas infectadas por genotipo 1 sin cirrosis ofrece esa respuesta de la sensación ¿vale? Estos son datos con Sofosubir de Ledipasvir más algún otro fallo por ejemplo el azul al día se le añade un niño de la proteasa de segunda generación que es el 9451 en verde Sofosubir de Ledipasvir más un niño de la polimerasa ¿vale? 6 semanas comparado con Sofosubir de Ledipasvir esto ha presentado este año en el correo y luego pues perfecto por presentaros esto es de los laboratorios ahí pues ha presentado un estudio de tratamiento de inicio en donde se va a comparar ¿no? incluso pautas de un mes con pautas todas horas que es un comprimido de Sofosubir y dos pastillitas de Ledipasvir tres pastillas cuatro semanas esto de los que ya representamos ¿vale? y dicho todo esto luego tenemos que hablar y dicho todo esto ¿qué dicen las guías? pues las guías europeas que es el ámbito en donde estamos estamos en Europa pues fijaros en lo que dicen pues por ejemplo para el gen tipo 1 no os voy a cansar y mostramos porque el gen tipo 1 opciones de tratamiento Sofosubir más PEC RIL 12 semanas o Sofosubir PEC RIL cuando hago PEC RIL me refiero a que tengo un PEC RIL o RIVAL ¿vale? la opción 3 en el subtipo 1B podemos utilizar TACLATAS V más PEC RIL y la opción 4 podemos utilizar Sofosubir y PEC RIL 24 semanas 6 meses Sofosubir 6 meses 12 meses Sofosubir TACLATAS V 60 minutos por ningún lado aparece aquí tipofe tela ni aparece la literaria con técnica ¿vale? Aceptado Estamos hablando también de co-infección os he puesto todo este remedio pues para más o menos mostrar lo que hay y lo que habrá y sobre todo como antes dije que el tener infección por VIH no hace a nadie especial hay una sola cosa que los asociados las personas que están infectadas por VIH están obligadas a tomar tratamientos antirotópolis y esto sí que hace pues que tengamos que ver las posibles interacciones entre los focos para tratar la hepatitis y para tratar el VIH el mensaje que os quiero transmitir es que prácticamente con las opciones que hay ahora de tratamiento antirretroviral las pruebas coléctivas pues es muy difícil que un paciente no pueda tratarse de la hepatitis C porque el tratamiento de un VIH causa interacciones que no pueden prácticamente es muy difícil muchos de los cuadritos que veis en blanco que están en blanco obviamente se entiende ¿no? cuál es el semáforo están en blanco pues porque faltan datos pero por ejemplo puedo deciros pues que medicamentos como se puede alterar bien este antirretroviral que está aquí uno de los últimos pues probablemente esas columnas que están en blanco pues estén en verde de la noche y amigos yo creo que como en resumen yo creo que comentarnos pues lo que os he dicho en qué situación estamos pues yo creo que donde estamos yo creo que estamos en un poco fijada estamos en un poco fijada donde han cambiado muchas cosas hay una gran necesidad tenemos unos fármacos unas restricciones presupuestarias importantes y y eso es lo que estamos y con mucho gusto pues muchas gracias pues muchas gracias de verdad yo creo que ha sido muy 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 interesante todo lo que nos has dicho yo estaba viendo las caras de todo el mundo y estaba todo el mundo muy muy atento porque has dado una información además muy esperanzadora y yo creo que has terminado muy bien y además que da pie ahora a las preguntas ¿no? tenemos todo esto pero en todo esto ¿cómo va a llegar a los pacientes? no va a llegar a los pacientes que se ha olvidado esa es la primera pregunta que se ha olvidado bueno yo os cuento que hay en España si tiene y en España yo sí que os puedo hablar de lo que es la comunidad de Malé porque es la que conozco ya ¿no? entonces en la comunidad de Malé pues como todas las comunidades sí que hay residencias ¿vale? y vamos y se van de hecho ya se están autorizando tratamientos horarios por ejemplo tratamientos con sopos bubid daclatas glib simetrevir sin interferón pero para personas en una situación de cirrosis muy evulsada muy evolucionada en lista de espera de trasplante después del trasplante y luego personas que tienen cirrosis fuera del trasplante pero con unos criterios clínicos que indican que si no se hace nada hay riesgo de descompensarse y de fallecer en 12 meses de esas personas ahora en Madrid puede haber más de 500 personas ¿eso qué significa? que la comunidad de Madrid pues ha tenido que asumir el tratamiento para 500 personas de una enfermedad que antes no se trataba y para los cuentos y para los cuentos que claro antes una cirrosis descompensada era una complicación de una enfermedad que no se podría tratar porque creía porque vamos no trabas a la persona o no entonces hoy en día hay 500 personas que dicen que se pasa aparece entonces esto de la situación de la que hay para lo que supone que les van a cruzar pues lo que está bien y ¿qué es lo que ha hecho? esas son las personas que se van a tratar y que ya se están controlizando se están recubriando y abierto pues una aplicación todos los médicos que trabajan en hospitales de los programas de los hospitalarios puede entrar y a pacientes que cumplan sobre ellos lo entienden y en una condición que se reúne para dos semanas que se tenga la panzada y abriendo y abriendo las autorizaciones ¿esto qué significa? esto significa que creo que pues que claramente este no es el momento para la fuerza órganosa se están tratando las personas pero obviamente a todos nos escapan este no es el momento para tratarla para la medicina y hay que tratarla bastante antes o sea ahora estamos llegando estamos llegando tarde y muy tarde porque antes no lo he dicho y es para menos es lo que te puedo decir personas ¿cuándo empieza la tarde que alicina? bueno cuanto antes de todo ¿cuánto puede esperar? bueno a lo mejor estoy levantando preguntas ¿cuánto puede esperar a alguien? yo creo que una persona con cirrosis hepática de estas características nada nada o sea ya una persona con cirrosis hepática muy poco si hablamos ya de una persona que no tenga cirrosis bueno pues ahí depende ahí podemos hablar en un momento dado puede ahí esperar algún añito bueno pues si tiene un seguimiento con el cirroscar a lo mejor puede sin que eso sea un corra corra la peligro ¿no? pero la clave es que no hay que tratarla con la que tratarla o sea cuanto antes mejor por muchas cosas y entre otras porque por ejemplo nos vamos a ver obligados a tratar en unas condiciones en donde esto es como navegar en un marco en que me encantas ¿no? una experiencia vamos a tener todos los ensayos que los hemos dado están hechos en personas pues que están a lo sumo con una cirrosis de práctica pero razonablemente bien ¿no? y por cierto en la comunidad de Madrid de momento de momento no se pueden tratar personas con F2 todavía ¿eh? yo creo que ese veto estará estará probablemente ya hasta la de que viene yo creo que motivado en parte por eso porque hay que hacer hay que derivar recursos en la comunidad de Madrid de momento una persona infectada por VIH se puede tratar no se va a poder tratar de momento con pautas orales si con Symmetrevir si con Symmetrevir y con Petria y se va a poder tratar siempre cuando pues tendrá por filoscán o por biosepática pues una fibrosis y lo que es EG3 y los EG3 no está ni en pre-cirótico o cirótico así son las cosas gracias Juan por aparte ha sido muy pedagógica y muy bien condensado toda la información que hay ahora mismo varias preguntas que tengo varias entonces ya hay paso por para los de los problemas Juan pregunta en la conexión de lo que acabas de contar de la situación que hay en los baños de Madrid y muchas otras comunidades autónomas de que los tratamientos viernes de Interferón nos están hablando para las personas en pretransplante prácticamente ¿qué está sucediendo con los co-infectados en esa situación tan grave? porque sabemos que muchos co-infectados ni siquiera entran en esa lista pretransplante por diversas causas entonces ¿están en una especial situación de vulnerabilidad? No en Madrid no de hecho de hecho te puedo decir que de las peticiones cuando sale de la ventanilla para pedir fármacos morales en personas con 30 grávid pues en las primeras 250 peticiones ciento y pico eran personas infectadas por huelhas o sea que de momento en la Comunidad de Madrid no hay distinción otra cosa trasplante pero que en el acceso a fármacos en personas de gran necesidad en el problema no hay esa diferencia se trata de todo esta que no no vamos a ver otra pregunta se va a publicar recientemente se va a publicar ya la estrategia del Ministerio de Terapéutica de Terapéutica de Patitis C en España me imagino que habrá consensuado en diferentes sociedades científicas españolas está pronto a publicarse pero me imagino que algo nos podrás adelantar y hay algo que nos preocupa si tienes conocimiento de ello porque hay algo que nos preocupa yo estoy en el panel de revisión de co-infección de la EAX de las directrices de la EAX y se van a presentar los servicios de Terapéutica en Glasgow como tú sabes se deja entrar ya como muy bien dices como la sociedad científica ya al entender claro de que hay diferencias de co-infectados y con-infectados en cambio vemos algunos informes de algunas agencias de formación tecnológica como la Andaluza que siguen cuando hacen informes elaborando informes específicamente para la población co-infectada y siguen poniendo no hay evidencia científica de que este tratamiento por son fosubil no es suficiente literatura que pueda ser uno vamos a tener esto mismo en España en esta estrategia terapéutica nacional porque sería ir en contra de lo que dice la EAX sería ir en contra de lo que dice internacional de lo que dice España de luego hablaríamos de co-infectados con una población especial ¿qué es lo que dice el Papa? pues yo no participo en las guías estas de las que has mencionado ni GESIRA participa activamente en ellas yo creo que bueno las guías son no sé por ejemplo guías pueden hacerlas quien quiera pero yo creo que es muy importante quien quiera la SAE autonómico cambio ejecutado pero yo creo que es muy importante que las guías las sacan comunidades científicas o sea que una guía sea comunidades científicas no es por nada porque fundamentalmente está muy claro que está en primer lugar en segundo lugar y en tercer lugar cuando nos vamos a identificar con unas guías en primer lugar con la eficacia en segundo lugar con la seguridad y en tercer lugar con la imparación entonces en España antes Pablo lo mencionó en España pues va se van a publicar ahora va a relacer los dos guías dentro de la dentro de la sociedad de ciudades infecciosas que son las guías de GESIRA y las guías de GEN son dos guías que intentaremos que son distintas porque las guías de hepatitis de GEN son guías en donde básicamente se dice cómo hay que tratar el genotipo UF el genotipo 2 el 3 y el 4 y las guías de GESIRA son más amplias cómo hay que cuidar el co-infectado cómo hay que hacer el fibrosca vacunas sabes pero lo que sí vamos a cuidar es que las dos las recomendaciones específicamente para los de fármacos digamos lo mismo lo ideal incluso es que en España hubiera unas guías de sociedades científicas y es que infectólogos y empatólogos ¿vale? y en eso se están trabajando ¿vale? y son unas guías a las cuales pues yo me puedo no sé no me he decir preferible pero son las guías que pesan por ejemplo me remito a Lubriance a Lubriance hay unas guías que son las guías de GESIRA internacional del SIDA pues que tienen yo creo que llevan muchos años y que ha marcado pues un poquito el estándar y que todo el mundo lo acepta la gente lo toma como aquella palabra de ley y alguien se puede meter en un estándar a alguien se le puede retar que muestra sabiendo lo que dicen las guías con respecto a las guías esas que me has comentado Andaluzas sí que es cierto que puede que para determinados casos concretos no tengamos a lo mejor las evidencias científicas los estudios es posible ¿no? puede que no un tipo uno retratado a los ojos uber bueno puede que no haya bueno pues para las guías siempre cada uno lo que dice lo condena y dice esto que yo digo es paralela porque hay un estudio ¿no? pero luego hay guías en las cuales lo que cuenta es la opinión de experto entonces en un terreno en el cual no hay evidencia algo para que decir y se dicen cosas no ahí pesa frontalmente quien lo dice ¿no? y lo que dice aunque no se puede desocupar pero pero yo creo que es que son importantes virus T y UVH vemos la mortalidad puede ser mucho mayor etcétera y en cambio nos encontramos muchas veces como que la recomendación de tratar a una persona conceptada se retrasa ¿no? en vez de adelantarse en vez de haber una discriminación positiva que ah pues precisamente como es conceptado habría que tratarlo de que dos para evitar la mortalidad para evitar la descompensación de otros sistemas volvemos hasta casi lo contrario ah como esto ha infectado vamos a tratarlo más tarde ¿qué sentido tiene esto y si en las guías de una vez va a aparecer esta evidencia de que no tiene ningún sentido y es una controversia por supuesto y lo que dices tiene y ya va a salir si que hay estudios que lo sustentan ¿no? está claro que cuando hay coinfección hay que parar el UVH y no hay y no hay mucho tiempo el UVH para evitar pero también es lo también la otra probablemente sean personas a las cuales haya que razón de más para tratarlo en estadios moderados de cirros fíjate yo creo que el miedo el miedo que ha habido o el freno ha sido pues probablemente motivado en parte por tratamientos insuficientes con eficacia tóxicos todos pues otra cosa que el tercero tejida del tema virina en la vida real el genotipo uno curaba al 25% a las personas o sea el 75% se sometían al calvario de recibir los pagamientos normalmente un año ¿eh? y no el 25% que se curaba fantástico ¿no? pero sin lugar a duda en el momento para pagarlo es eso y en las guías se refleja lo que tú sí puedes decir es como todo es decir el momento idóneo es eso ahora urgente 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 o sea cuando la vista con cirrosis eso desde luego ni pensárselo ¿no? yo tengo atención lo digo porque puedo ver a una persona que esté infectada y en un momento dado esté socesando cuando me trato el mensaje y a alguien su médico le puede decir mira yo creo que a lo mejor en tu caso una estrategia porque aquí el tercero no te va a saltar bien o por esto o por lo otro tenemos por la accesibilidad mira merece la pena que estemos eso puede ser tan por alto y eso ya es un poquito alto eso no está en no está ¿por qué? pues efectivamente podemos poscorrerlo yo te sigo por decir vos claro pero alguna vez no hay trompe lo digo porque bueno pues a veces vas a causar hay que hacer una excepción ¿eh? no se puede la última usuarios de drogas porque hay que no se nos vamos tratando se comprende se comprende que con los desesperones 48 semanas y demás fueron una población difícil de tratar yo creo que cuenta dentro de que nos debemos poner todos las pilas que con continuación estamos hablando de 8 12 semanas pastillas únicas no creo que sea una población por muy usuarios de drogas estén en activo que sea una población que deba ser ahora mismo considerada una población especialmente difícil de tratar pero que hay que animar a que se hagan mensajes con ellos porque nos daremos cuenta de que a lo mejor que acaban de hacer esa población difícil por supuesto entendiendo como tal usuarios de la fila personas que hayan adquirido los usuarios muchas gracias doctor primero porque igual que Diego mi compañero Diego pues se agradece mucho como lo ha explicado y además diferente de lo que hablo yo antes hay médicos que con todo gusto que saben que bueno que esto nos interesa y que algo podemos entender muchas veces dicho eso una pregunta que ya me ha respondido Diego Diego gracias chaval una pregunta no veo muy claro no debería de las tres vamos a decir de no responder un tratamiento clasico uno por supuesto es que en unas cuantas semanas es cero carga vial y después una otra carga vial otra es que es nulo absolutamente y la tercera no la he tirado pues la otra es expresar un término técnico vale después se le pone el tratamiento a la persona y en el medestrés la carga vial baja baja no sea negativa pero baja mucho baja coales de magnitud que lo solemos expresar porque somos un poco de ciencias en logaritmos baja los logaritmos vale perfecto y seguimos esperando 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 y llegamos a otro punto importante del tratamiento que es el mes sexto semana 24 si en la semana 24 la PCR del virus es positiva baja eso es un fracaso tratamiento o sea que son personas vale que no han tenido vosotros que estaban negativos hasta el final han pasado el primer escalón pero no el segundo eso es respuesta partida como manejamos lo puedo repetir como manejamos doctor algo que yo creo que es ahora un debate muy interesante y muy eventual esa que es dentro de los miles de españoles que vivimos con el virus es verdad claro es que antes ya conmigo ya conmigo ya he dicho el 25% que no ha llegado un 25% de actuación ¿a cómo manejamos el poder por ejemplo ahora un si lo retiro vamos a poder cubrir o un tal con dirección y con la vida ¿es tanta la gente que ha fracasado que no va a poder optar a eso o hay muchos españoles que todavía van a poder aprovecharse de una teleterapia con uno de los dos recabezos y con los dos clásicos de facto porque hay diferentes sí pues mira yo creo que todavía puede haber un recabezo lo ideal es que no se lo ideal es no lo pase con interferon interferon puede ser aceptable en pautas cortitas y y garantizándonos mucha eficacia uno se puede meter ¿vale? o sea recibir voce de vivir teraprebir no es como recibir terapia pero uno es lo puede terminar periodo de pautas de doce semanas a día de a día de por ejemplo con sopos bubil con pet y rima sí que puede ser una pauta que si a un médico la propone o la propone un paciente podría ser aceptable ¿eh? podría ser a ver tenemos tres palabras pedidas tenemos cinco minutos o sea que si si me parece lo que hacemos es que haga las preguntas seguidas y luego respondemos a las preguntas pediría la máxima de verdad posible no si por aquella no están cándida ramón y marisa bueno arranco muchas gracias doctor ha sido muy claro la pregunta es una mujer en 2008 fue tratada con interferón y bavirina y fue un fracaso en 2013 en septiembre fue tratada con interferón y bavirina y al tercer mes tuvieron que interrumpir el tratamiento porque le produjo una plasia medular y una sacerdote simpática fue por una intolerancia y fue una interrupción ¿se lo puede calificar como fracaso terapéutico? si los fracaso terapéuticos no siempre están motivados por los fracasos terapéuticos hablamos de fracaso del tratamiento y en muchas ocasiones no es por falta de actividad es por toxicidad es un fracaso es un fracaso porque no funciona no funciona o porque tenga carnavidad o porque resulta óxico pero es un fracaso totalmente es decirte que por cierto en la época del interferón tejido de la avivina el 15% de los fracasos que veíamos en personas estaban motivados por discontinuación del tratamiento de los fracaso que no no con toxicidad sino que no a pesar de su guerra ¿eh? Yo he de una pregunta con respecto al poste o sea una de las causas de que se se ha dado el ejercicio de la nosotros estamos hablando de 24 semanas al final los costes añadidos de eritomoletitas neopógenes neutropenes y todo el cataracto respectos a otras asociaciones pero no nos va a salir más caro que dar directamente de todos me encanta que dara esa pregunta porque es claro lo gato salto salto o sea si el problema que tenemos si el problema que tenemos es un problema como es de liquidez porque todos los tratamientos todos los tratamientos son costo efectivos a medio y largo plazo todos lo son y en concreto por ejemplo telapremir bocepremir que podemos ver que podemos ver como pero esto es más caro que bocitella que al final mirando solamente números y no hablando de costes inmigrantes calidad de vida premedio bajas solamente al final tú tienes que contaminizar coste correspondedor si tú tratas por ejemplo boce intergerómpico de vida con telapremir hay un artículo publicado muy bueno que está en una revista de paragogía experiencia americana 41% de los tratados con unidad real se meten personas por cirrosis y cirrosis y trabajan el tratón de empleo y al final suma por cada curación nos hemos gastado una pasta o sea por curar a una persona el tratamiento más que ser en fármaco y además todos los postes con tu vida eso está planísimo planísimo yo creo que en el futuro no nos podemos permitir el lujo de utilizar tratamientos con eficacia baja y una de las razones es la que la actitud es de miedo la Corea de Madrid ha abierto el tratamiento para sí fármacos orales hay que decirlo no de golpe o sea no es que vengan todos y mañana entonces lo que ha hecho es un sistema donde está clasificando el riesgo se va a matar todo el mundo pero los hombros se empezó a matar esto va un sistema de clasificación de la realidad similar al que utilizan los hepatólogos para asignar personas en vista de las claves de la salud no sé si son datos de la clasificación el estado en vez el estado de la salud entonces si está peor del hígado de una manera para otro objetivo este va a tener preferencia con respecto pero lo que se trata es que de aquí a final de año todas las personas puedan para tratarse y lo filtra la condición que comentabas si y esa condición que la constituye esa la constituye personas de la colonia de Madrid funcionarios farmacéuticos de la colonia de Madrid hepatólogos e infectólogos perfecto pues muchísimas gracias creo que ha sido lo más interesante seguro que se ha quedado gente que no podía saber de la colonia de Madrid de la colonia de Madrid de la colonia de Madrid muchas gracias gracias aplausos 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 de la colonia de Madrid a la colonia de Madrid